Si quieres algo de lo clásico, con el poder campeonato se llama La Duda Enviamos, se dice así, compadre Una noche de mi vida, te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma, y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras, culparía el destino o la cruel fatalidad Una noche de mi vida, te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma, y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras, culparía el destino o la cruel fatalidad Que si tú me abandonaras, culparía el destino o la cruel fatalidad Que si tú me abandonaras, culparía el destino o la cruel fatalidad Y no te puedo olvidar 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 Y no te puedo olvidar